Y les presentamos al timbalero del año, Villanueva Al calor de la cumplir, me miraron tus ojos Tu figura lanzaba, a la orilla del mar Entre caña y esperma, impaciente esperaba El momento sublime, del poder de besar Yo me iría a tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo me iría a tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Oye nene, acá hice muchos güeros, pero despacito Al calor de la cumplir, me miraron tus ojos Tu figura lanzaba, a la orilla del mar Entre caña y esperma, impaciente esperaba El momento sublime, de llegar a querer Yo me iría a tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo me iría a tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo me iría a tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo me iría a tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo me iría a tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo me iría a tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Gracias. Gracias.